En este vídeo, este vídeo, déjame ver una cosa. Ah, qué más me cae esto, es que no... Quería leer más los comentarios, pero bueno, no se va a poder. Bueno, ahí tienen la cuenta. Vamos a ver. Ah, caramba, para dejar ponerlo. Pero, che, ahí. Con vosotros, mi estupor. Acabo de recibir entre los libros del Servicio de Novedades, esta novedad. El librería Baroja, en Pontevedra. Niño Jesús no odia a los mariquitas. Esto es un cuaderno de actividades. Y Jesús, contento mientras lo crucificaban, con las banderas del arco iris. Ok. Cuaderno de actividades. Porque es que según me estuvo diciendo mi papá, que lo veníamos conversando ahora por el camino, me decía que en los comentarios habían puesto de este vídeo, habían puesto que estos libros no eran para niños. Y yo digo, no, si es para adultos tienen que ser retardados, como mínimo. Porque edad mental tiene que tener cinco años. O sea, para, loco, claro que es para niños. Es evidente que es para niños. Es sumamente evidente. No sé a quién se le ocurre poner como argumento que este libro no es para niños. De verdad, a mí no se me ocurre otra cosa. Bueno, vamos para allá, que ustedes todavía no... Esto no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, ¿ok? No es esto lo importante. Este vídeo se pone aquí a los niños. Es decir, una madre me viene a pedir un libro de gloria. Pero ustedes están viendo eso. Son una pila de hombres con el pito y el caminito que hacíamos de toda la vida da al culo de otro. O sea, no sé si lo están viendo. ¿Ves qué es? El caminito que hacíamos de toda la vida y todo eso, ¿se acuerdan? Pues yo hice esto de niños. Estas cosas las hice de niños. Evidentemente, la gente que hacía este tipo de libros no tenía en la cabeza tan podrida. Pero claro, después cuando me vienen a decir a mí, no, Oscar, es que tú siempre hablando de los niños, pero alguien se preocupa por los niños y me encaja en el meme de alguien se preocupa por los niños. Yo de nuevo les voy a decir, sí, hermano. Sí, sí me preocupa que esto llegue a manos de los niños. Y voy a repetir lo mismo que he repetido en muchísimas ocasiones cuando he hablado de este tema. ¿Por qué están obsesionados con sexualizar a los niños? Yo es que no lo entiendo. Yo, llámame loco, pero a mí lo único que se me ocurre es que tú quieres coger niños. O sea, porque no me entra otra cosa en la cabeza, ¿sabes? Luwin Bonmise, gracias por la suscripción. Cinco meses ya, bro. Gracias. Yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero bro, esto está cabrón. Esto está cabrón. Bueno, vamos para allá. Y yo le propongo esto. Actividad 6, enredo. Enredo de pitos. Es como se llama. Enredo de pitos. De pitos. Y estos son los españoles cogiendo a los indios. ¿Qué mierda es esto? El español... A ver, no quiero equivocarme, pero creo que esto es un español. Creo que esto es un español. Porque aquí, por ejemplo, el indio es quien se la está chupando al español también, me parece. O no sé, no sé si es lo que está representando o qué onda. O no sé, no sé bien, no sé. Pero, bro, está turbio, men. Está turbio, men. Está turbio. Hay gente que piensa que la homosexualidad es una moda y estamos... Es que no me da bien para leer de aquí. Hay gente que piensa que la homosexualidad es una moda. Claramente esto está escrito por un niño, yo creo, porque la letra es muy rudimentaria, ¿no? Es una moda y que estamos perdiendo los valores. Eso es mentira. Los homosexuales han existido desde siempre. En la antigua Roma, en la cultura azteca, en las tribus del salvaje oeste. Había... No me da para leer esa palabra. No sé qué dice. Había algo. Había samuráis. La palabra es samuráis, me parece. Mariquitas. Había samuráis mariquitas. Gladiadores mariquitas. O incluso los famosos espartanos se abrazaban desnudos entre ellos. O sea, que lo más importante que tiene para estudiar tu hijo... No sé qué edad sería, pero... Es que habían samuráis que eran gays. Habían, yo qué sé, otras culturas que eran gays. Y aquí abajo... Ah, esto es un samurái, entonces. Creo que por el moño esto debe ser un samurái cogiéndose a un indio. Esto debe ser como un azteca o un inca chupándosela a un gladiador o algo así. Ya, ya entendí. Ya entendí. Mira, no había detallado todo esto. ¿Qué les parece esto, gente? Chévere. Está bien. Es españoles de abajo el que se está besando. Sí, creo que... Este de acá capaz que sí es un español. Esto es un espartano con un cavernícola. O sea, y para colmo lo que te ponen a nivel histórico es una aberración, ¿no? Juntando culturas que nada que ver una con la otra, la japonesa con la india... No, no. O sea, yo imagino el cacao mental que esto le puede crear a los niños. Debe ser brutal. Debe ser brutal. Pero hay que educar en este tiempo en la mentira. Es sumamente importante educar en la mentira. Es súper importante, pero bueno. O sea, es que yo soy grande y estoy viendo esto y me estoy sintiendo incómodo. Dime tú darle eso a un niño, hermano. Es que es aberrante, hermano. Es aberrante. Es aberrante, de verdad. Que necesidad de sexualizar los libros para los niños es impresionante. No, es que yo voy a seguir pensando lo mismo. Mi punto de vista es... Ese es mi punto de vista. Esta gente no quiere cosas buenas para los niños. Todo lo contrario. Yo... Es lo que pienso cuando yo veo esto. Y ahí llámenme fobico lo que ustedes quieran. Ustedes llámenme fobico lo que quieran. Pero yo creo que la mayoría... La mayoría no. Directamente los que apoyan que esto se dé en una escuela. Mi punto de vista es que esa persona es pedófila. Esa persona quiere... No lo sé. Quiere sexualizar la infancia para poder coger con niños. Es lo único que se me ocurre. No veo otra... Y claro, como veo una cobardía tremenda con respecto a estos temas. Digo, es que alguien tiene que hablarlo, ¿no? ¿A quién tiene que hablarlo? Porque nuevamente... Yo estoy en contra de esto, pero también estoy en contra... Incluso de yo explicar mis relaciones heterosexuales con mi esposa... A mi hijo de 5 años que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Es aberrante. ¿Ok? Mi hijo ahora está aprendiendo lo que es una lagartija. Está aprendiendo lo básico. Los números, las letras, el abecedario. Que sea. Está aprendiendo lo más básico. Y aún así, mientras siga creciendo... ¿Sabe cuántas cosas más importantes que esta mierda? Hace falta que entienda... Hermano, ¿por qué ustedes quieren sexualizar la infancia? Que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a ver. Cada vez me gusta más... ¡Pacer! Es un placer ser de un tío. Bueno, y ahí el tipo hace ya el chiste de que le gusta más otra cosa. Sea como sea, esto a mí me parece una aberración. No sea como ustedes lo ven, parece una aberración. Igual, repito. Llámenme lo que les dé la gana. Es aberrante. Y ustedes quieren cosas raras con los niños. Los que apoyan esto quieren cosas raras con los niños. No tengo otra cosa para pensar. Berserk. No sé qué cosa es, gente. Ustedes saben que de dibujitos y es poco. Lee Berserk. Berserker. Gring. Oscar, el libro tiene etiqueta para adultos, aunque sea una aberración. Bueno, pero la letra que estaba no era de... A ver, vamos a recargarlo de nuevo. ¿Dónde está la etiqueta para adultos? Porque puede ser que la tenga y yo no la veo. O sea, a ver, es que me chupa tres huevos. Me chupa tres huevos que tenga la etiqueta para adultos. O sea, esto es un libro infantil. O tú ahora me vas a hacer creer a mí que tú vas a hacer el jueguito del seguimiento para que es para aprender precisamente a utilizar el lápiz. Porque para eso se utilizan ese tipo de juego, para poder seguir sin levantar el lápiz del papel. Aprender precisamente la manipulación de un lápiz. Eso tú lo estás haciendo con adultos. Bueno, no sé, quizás es para inmigrantes que están llegando a España y no saben leer y escribir. Es lo que se me ocurre a mí, ojo. Pero capaz que no lo sé. Este juego, por ejemplo. Este juego de aquí. No sé, llámame loco, pero... Este juego. Eso es para adultos entonces. O sea, que el libro es para adultos, ese libro. No, gente, no. Tenemos que ser serios, de verdad. O sea, tienen que ser serios. Es para los menas, me ponen por ahí. Ah, ok. Será para los menas en España. Yo qué sé. Lo que yo sí sé es que esto claramente, o está escrito por alguien que no sabe escribir bien. Porque aquí dice actividad 6. Y está escrito por alguien que no sabe escribir bien. Y que muy probablemente sea un niño, ¿sabes? Le están... Uy, ¿qué dice? Conociendo carnalmente por detrás. Enredo de pitos. Alguien está teniendo coitos anales consentidos con el joven Bartolomé. Pero, ah, no los putos. Ah, no. Los pitos. Los pitos. Se han enredado entre sí. ¿Puedes ayudar a Bartolomé a averiguar quién le está conociendo carnalmente por detrás? O sea, esto es para adultos, ¿en serio? ¿Esto es para adultos, en serio? No, gente, no me tomen el pelo. O sea, no. No me tomen el pelo. Ya está. O sea, ya fue. No me tomen el pelo. Padres, revisen bien lo que le están dando a sus hijos en las escuelas. Y, por favor, no me tomen el pelo, ¿ok? No me tomen el pelo de esta manera. No con estas cosas. Tómenme el pelo con otras cosas que no me voy a complejar ni me voy a enojar. Pero con estas cosas no, gente. Estas cosas no, por favor. O sea, por favor.